Buscando la sombra de un árbol veo multitud de pasar Todos desesperados están vida de humanidad Buscando la sombra de un árbol huyeron del cielo una voz El testigo, seres humanos, un árbol morirán de calor Si se muere el árbol, mañana, ¿qué pasará? El futuro será pasado, un árbol, ¿quién vivirá? Sin árbol, ¿quién vivirá? Encontraron el último árbol y vieron sus hojas caer El río, que era su hermano, caminado se moría con él Bajo el tronco del árbol, lloraba la humanidad Lágrimas lo regaron, el árbol florecerá Si se muere el árbol, mañana, ¿qué pasará? El futuro será pasado, un árbol, ¿quién vivirá? Sin 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 árbol, ¿quién vivirá? Los árbol, los árbol son vida Sin árbol, no hay existencia No te extingas Siembra, siembra, siembra Siembra vida Sin árbol, ¿quién vivirá? Sin árbol, ¿quién vivirá? Sin árbol, ¿quién vivirá?